Una de las razones por las que el PLD fue exitoso en el gobierno, se pudo mantener en el gobierno durante tanto tiempo, hablamos de 20 años, de los últimos 24, era porque mantenía una disciplina interna y las situaciones de enfrentamiento internos no salían hacia afuera y no provocaban crisis. Precisamente cuando esa línea se rompió fue que empezaron a surgir los enfrentamientos desmesurados, los desmanes, las ofensas innecesarias, lo que dio al traste con la división y la salida del poder. Precisamente una de las razones por las que en el pasado el otro era PRD, ahora PRM si se quiere, duraba poco en el poder es porque precisamente las diferencias internas afloraban temprano, de manera desmesurada. Todo parece indicar que solo va un mes y alguito de gobierno y ya las pasiones se están desbordando. Hoy sale una información en el periódico El Caribe que dice que la presión interna por empleos y luchas de intereses desafían el liderazgo de Luis Sabinader. Un presidente, un mandatario que no acaba de entrar y ya lo están desconcentrando en su ejercicio de gobernar, de poner la casa al día, de hacer las reformas y de combatir con eficiencia, con audacia esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis electoral. Yo creo que ciertamente hay algunos dirigentes del PRM que deben de ser más prudentes. Incluso algunos comunicadores PRMistas que también deben de ser un poquito más prudentes porque hay que esperar que termine de ajustar su gobierno para entonces hacerle algún tipo de exigencia. Ahora, independientemente de eso, yo sí quiero recordarle tanto a Luis Sabinader como a Leonel Fernández que la alianza ha seguido entre ellos porque el discurso se parece mucho el de Leonel Fernández y el de Luis Sabinader. Que Leonel Fernández llegó al poder, fue presidente en tres ocasiones y tiene ya un nombre seguro en las páginas de la historia de la República Dominicana. Fue ejerciendo la política. Luis Sabinader tiene mucho dinero no ejerciendo la política como empresario. Y qué bien. Pero que él es presidente de la República y ya va a ocupar una página en la historia de la República Dominicana porque llegó al poder como político no como empresario ni como sociedad civil. Entonces, yo no entiendo nuevamente la insistencia de no querer y mantener un discurso en contra de que las personas que ejerzan las posiciones políticas sean de la sociedad civil y no sean políticas. Pero ya el presidente... Eso yo no lo entiendo. El presidente Abinader, inclusive, hizo un llamado de aliento y de esperanza para los perremeístas. Él dijo, en tres meses estaremos resolviendo los temas de empleos. Yo creo que los perremeístas sí, trabajaron y eso es verdad. Y están desesperados muchos de ellos o la mayoría, obviamente, pero es un gobierno aún joven. Es un gobierno que no tiene dos meses y medio todavía. Tres meses son 90 días. Lo normal es que se le den 100 días de tranquilidad al gobierno para que desarrolle lo que quiere hacer. Sí, eso. Mira que el tema, por ejemplo, de los policías, del aumento que él había prometido en campaña desde que él llegó, de una vez empezaron a decir ¿y el aumento de los policías? ¿Cuándo será? Ya él habló que va a aumentar a los policías en el 2021. Puede ser en enero del 2021. Puede ser en febrero. Puede ser iniciando. Puede ser a mediados del año 2021. Pero ya lo prometió para el año que viene. Entonces, yo creo que los perremeístas que están detrás de trabajo, tú mencionabas a comunicadores, hay un nivel de fricciones de todo el tamaño en el ámbito de la comunicación de los comunicadores del PRM. El presidente hizo una parte el día de Palacio, cuando recibió a los comunicadores en Palacio, con un amigo. Ese aparte, con ese amigo, creó, yo no sé, creó mucho... Es resquemor. Es resquemor y es cosor en otros, porque esos otros entendían que debieron ser llamados ellos también. Pero veremos a ver qué va a pasar. Ahora, yo creo que... Váigame Dios. Ciertamente... Sí, 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 sí. Hay un chismoteo de farándula allá adentro. Feo, feo. Pero yo creo que hay que dar el tiempo. Yo he encontrado que ciertamente al presidente se le ha presionado demasiado en tan poco tiempo. Demasiado. No solamente los empleos, sino... De luz y agotado. El tema interno de funcionarios, por el chismoteo al que me refiero. Entonces, este es un asunto de tiempo. Este es un asunto de tiempo y hay demasiadas cosas. De luz y agotado y estresado. Y está carrujo. A propósito de demasiadas cosas, en las entrevistas de la Comisión del Senado, hay la información de que en un momento de receso quedó un micrófono abierto. ¡Ay! ¡Ay! Ustedes supieron eso. Un senador le dice a una senadora de que... Bueno, mira, los que hagan malas exposiciones no les pregunto nada. Cuando él dijo el entrevistado de nosotros... Muy bueno, Jonathan. Excelente. Pero cuando él decía hay muchos que no conocen, por eso yo dije, ¡Ay! Fue que me recordé del chisme que hay. Y cuando ese senador le dijo a la senadora, los que hagan malas exposiciones aquí no les pregunto nada. Esa persona, esa senadora le respondió, es que me da mucha pena, me da mucha pena. De la manera en cómo están respondiendo. Porque como decía él, ciertamente el que va a ser miembro puede ser, como tú decías, profesional en otras áreas que no sea de derecho, de abogado, pero que no conocen al dedillo las intríngulices. Bueno, debe ser una persona... Yo lo veo muy preparado. Evidentemente que tiene que ser una persona que independientemente de que sea conocedor de otra área, también sea un conocedor de la ley electoral. Porque incluso para estar con nosotros de la ley electoral, no hay que ser abogado. Ahora bien, yo le respondería a Jonathan, sí, pero es que es lo mismo. Ahora cuando hubo un problema tecnológico, pues los abogados no estaban en capacidad de determinar si lo que se le estaba diciendo era verdad o era mentira. si dentro de ese equipo hubiese un experto en esa área, entonces ellos estarían blindados de esa situación. Es que se supone, bueno, o debería ser, de que aunque todos tengan sus conocimientos, su carrera de derecho, hayan áreas específicas tanto entre los titulares como en los suplentes. Claro. Claro, porque yo soy titular y en un momento mi suplente va a ser titular si yo no estoy, por alguna razón. O sea, cuando renunció en una ira, el señor Roberto Saladín, que en dos segundos contado volvió para atrás. Ya el suplente se estaba poniendo la chaqueta para correr para la Junta, o sea, en ese momento él iba a ser titular. A mí me dieron un ejemplo. Claro, deben tener conocimiento de las áreas que son inherentes a los trabajos de la Junta Central Electoral. Cada uno una área específica, además de lo del tema del derecho y el conocimiento de temas electorales. Además, además en la parte política, porque hay que recordar que es un político que se está interactuando y hay que saber dar la respuesta política. Hay que saber dar la respuesta política.